Jornada de paro general en la educación en toda España con seguimiento desigual según los niveles. La plataforma estatal de la escuela pública exige más inversión en educación y la derogación de la LOMCE. De la convocatoria se han desmarcado, entre otros, los sindicatos de funcionarios de la educación pública, AMPE y CESIF, y la Confederación de Padres de Alumnos de la Concertada. Entendemos que es el momento de negociar y no de ir a una huelga en estos momentos.